Música Comenzamos tomando la calabaza verde, retirándole los extremos para posteriormente partir en partes pequeñas y así hasta terminar con las 4. Tomamos los champiñones, cortamos en palito y así con las 10 piezas. Pasamos a picar el trozo de cebolla finamente. Seguimos el mismo procedimiento con el ajo. El medio jitomate en cubos pequeños. Y para finalizar, al chile serrano le retiramos la colita. Partimos en partes muy pequeñas, sin retirar las semillas para que el guiso tenga un poco de picor. En una cazuela ponemos un chorrito de aceite a calentar. Después de unos segundos, agregamos la verdura. Y meneamos hasta que todo se cristalice. Cuando esté lista, vaciamos las calabacitas verdes y los champiñones. Agregando una pizca de sal, media cucharadita de caldo de pollo en polvo y una pizca de pimienta negra molida. Revolvemos para que se integren los sabores. Y tapamos, dejando cocer a fuego medio durante 20 minutos y listo para servir. Disfruta de estas deliciosas calabacitas con champiñones. Atrévete a prepararlas como entrada. No dejarás nada en tu plato. Recuerda suscribirte al canal para más recetas, tips y consejos saludables.